¡Suscríbete al canal! Pega unos saltos... A ver si llego... Eso es... Qué agilidad tiene, ¿no? Para ser un simple... Bueno, no sé... Vale... Eh... Nada por ahí, nada por allá... Como yo no tengo doble salto, campeón... Lo que voy a hacer es ir por otro lado Vale, por aquí nada... Vale, yo estoy viendo que hay... Vale, puedo transformarme... Eh... Ahí no me puedo agarrar... Ah, pero aquí sí... Perfecto... Vale... Vaya agilidad tiene este hombre... La Virgen... Entre eso y las alas de ángel que tiene... Vamos a ver... Vale... Eso es... Despacito... Esto se puede caer en cualquier momento, eh... Perfecto... Vale... Tira de ahí... Eso es... Je... Está en guardia, eh... El tío... No se tendría que fiar... Vale... 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 Mi hermano va a llegar muy cerca con este viejo y antiguo. Zerbeg lost no tracen de ti. Nos esperamos que has sido destruido. Desafortunado. Cuidado, estamos bajo ataque. ¡Vale! Vaya pipo estoy aquí montado, ¿eh? Entre todos. Esto lo soluciono yo con un dragoncito. Quieto. Ah, pues si no tengo dragón. Quieto, quieto, recupera. A ver, que viene el... ¡Ay va! Tampoco tengo relojes. Pues nada. Eso es. Eso es. Que vas a pillar con los lindos. Que vas a pillar con los lindos. Que vas a pillar con los lindos. ¿Qué le pasa campeón? Venga, venga. Vamos a dar vueltas. ¡Mira! Ha! Vamos. Vamos a llorar con los lindos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amo te. Quia. Es infinitei boulos. Met dignus... What is he doing? He's laying a trap with himself with bait. The actonists will think the Brotherhood is challenging them. He will be easy prey. Quote te offendice! ¡Nos debemos tomar cover, o el sacrificio será en vaina! ¡Misere! ¡Mihi! ¡Pecatori! ¡Amen! ¡Ahora eres el último, Belmont! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Genial! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la onda esta! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ahora! ¡Vamos! 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 No te esbovide nada. Vale, lo he recuperado. Venga, por él. Bien, 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 bien. No, no, no. Sal de ahí cuando puedas. Venga, la siguiente ronda le tumbamos ya. Cuidado. Cuidado. Tengo que esquivarlos. Me acerco demasiado. Tengo que mantener. Eso es. Bien. Vamos, que le tenemos. Vamos, que están gritando ya. Vamos. 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 teníamos una visita a nuestro amigo Chupacabres. Pero para eso tengo que encontrar un portal Bueno, estoy haciendo una rasea Aquí en esta plaza Vale Lo que no sé de dónde se habrá Habrá ido el lugar teniente de Zovec, ni idea, ¿eh? Ni idea ¿Murciélagos dónde? Bueno, yo creo que ahora Eso es, con el doble salto No necesito los murciélagos Necesito urgente recuperar vitalidad Mira, aquí por ejemplo hay una caja del dolor A ver, parece que podemos entrar Por las alcantarillas Nada por ahí Mira Eso no viene muy bien Ya tengo algo, por lo menos Una reliquia puedo usar A ver, esta puerta Cerrada Con lo cual, por ahí no puedo tirar Aquí, no sé si con la niebla No Nada Tenemos otra puerta Cerrada No hay nada Por ahí no creo que pueda pasar Porque hay un montón de tuberías Por ahí sí Pero voy a mirar A ver Esa puerta se tiene que abrir de alguna manera A ver Si es que no tengo magia Ni tengo nada, tío Vamos a ver aquí Vale Por ahí tiramos para arriba A ver que más hay por aquí Vale Pues creo que de momento se lo puedo tirar por aquí De hecho me indica la flecha que es por aquí Tío, o sea que Vale Cuidado, eh Quizá no debería aventurarme en el cuartelillo este A ver si puedo bajar Una vez que he llegado aquí ya no puedo bajar Por lo que veo Y si hago ruido esto me van a detectar A ver Ahí va Si hay otro aquí No me había dado cuenta Bueno Pues ya estoy condenado Nada, nada No se puede hacer nada esto Te mata No me había dado cuenta Venga Volvamos al punto de control Pues no me había dado cuenta Digo Que había un tercero ahí Digo A ver si así puedo Aprovechar y pasar Pero no Voy a tener que hacer Voy a tener que tirar del poder de posición Tenemos que ser más cautos, eh Lo que lo hago para ti Venga A ver si llego Perfecto Vamos a ver Unos rayos láser al estilo misión imposible No sé si habéis visto esa peli Está muy bien Bueno, es una saga de películas realmente Vale A ver esto Como demonios Hay que pasarlo Vale Ya estoy viendo que ahí podemos impulsarnos con la niebla Bueno, ahora tenemos el salto doble, eh Recordemos que tenemos el salto doble A ver Voy a bordear A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah Vale Así no Así me dicen Que no Vale Ah, vale Tengo un tiempo de pisado en cada baldosa Vale Bueno, saberlo Te voy a preparar la niebla Perfecto Venga Perfecto Ay Muy bien Venga Mira Va a cargar magia Genial Vale Y aquí tenemos un corazón Esto es porque va a haber un enfrentamiento tocho ahora, eh Vale Pues estamos a tope de magia Y a tope de vida Entremos Mira Mira, Trevor ¿Qué hago? Bueno, ¿sigo por ahí o sigo a Trevor? Vamos a seguir a Trevor A ver dónde nos lleva Mira 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 Bueno señores, aquí tiene pinta que vamos a tener un enfrentamiento importante esto tiene pinta de ser un jefe vamos a empezar aquí tampoco aquí tampoco algo hay que hacer no, no me deja hacer nada curioso eh a ver, está ahí Trevor, a ver si nos lo dice ahora vale, no se, curioso vale, pues vamos a salir de aquí no se, curioso no se, curioso no se, curioso ¿Pueden que los ojos me decepcionen? 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 ¡Suscríbete al canal! Ha, ha. Very clever. So, you have lured me to your castle. My power here is... Pathetic. I can see that I have underestimated you. Accept my apology. It won't happen again. I have just approved my mind. I have no reason for it. I have no conviction of it, but here are some enemies. This is the end of all up. I have no right. We've recommended you to your mother. My eyes are not an intelligence. He is a scourge. My way it's about power is about power. So, I have no look at it. Bueno amigos, tenemos Jefe, no doble, triple A ver, el de la lancita, a ver si está aquí le cito Vale, ese golpe lo puedo cargar Lo tengo que hacer, atacando mal de lejos Muy bien, escapos, tranquilo Venga Cuidado con los tornados, bien, cuidado A ver, vamos a meterle a este que le tenemos por aquí Muy bien Mata que los tres, estoy condenado Eso es Vamos Que no tengo casi espacio para cubrirme Cuidado con los tornados Cuidado con los tornados Que bien Acentos, atentos, bien Yo creo que voy a acabar primero con este Que ya lo tengo tocado Voy para acá Vale, perfecto Se está calentito ya Bueno, pues tenemos dos Vale Mira, ¿sabes lo que te digo? Te voy a meter por estiles No, 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 no No, no, no No, no, no Eso es Venga, vamos a por este que le tengo un más tierno. Vale. A ver, atento al remolino. Bueno, ahora amenaza el remolino con electricidad también. Lo tengo por aquí. A ver, para echarles no tengo nada. Tienes que estar ya tiritando. Fuera. Ahora eres uno nada más. La alegría y la alegría será exclusiva. Quieto. Tu alma va a ir a morir en la agonia eterno. Fácil. Aquí va. Concentración es importante rellenarla. Bien. Bien. Vale. Bien. Vale. Bien. Vamos a congelarte. El remolino. Bien. Bien. Vamos. Si no te queda nada. El remolino. Tu alma va a ir a morir en la agonia eternamente. Vale. Vale. Mi padre. Mi padre. Esa es la iglesia que te recibe en la agonia. Esa es la primera ruta. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Fuera. No hay nada más. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!